Este es el Ford Focus ST 2015. El coche es muy parecido al de la generación anterior. Y eso está bien porque la generación anterior ya era un excelente coche. Es un verdadero deportivo y eso se ve en muchas cosas. Una de ellas es la forma de los asientos. Son los asientos re caros que tienen muchísima sujeción lateral. Te abrazan absolutamente. Es un coche que lo vistes en lugar de subirte a él. No te deja ir a ningún lado. Realmente es un asiento que te abraza y eso está muy bien para un deportivo. La parte trasera no es tan amplio como otros modelos. Pero está bien. Es un coche que para dos personas de atrás está bien. Tres va a ser un poquito más complicado. Los terminados son equivalentes al modelo 214. Está muy bien también. El coche es fabricado en Estados Unidos. Y el motor es también el mismo. Dos litros, 250 caballos, turbo. Y la única caja disponible es manual de seis velocidades. Una muy buena caja. Relaciones cortas, precisas. Es muy difícil equivocarse con ella. En fin, hace las cosas como deben hacer. Aquí tienes un par de portavasos. Aquí abajo tenemos una entrada USB. Y en esta consola tenemos también una entrada USB más, una auxiliar. Y una toma de corriente y una entrada SD para el sistema de navegación. Picamos el botón de encendido y se nos va a prender aquí la pantalla de Ford. Es una pantalla táctil que la puedes usar para, obviamente, escuchar tu radio favorita, escuchar tu teléfono, etc. Yo quite el Bluetooth para no se alterara. Aquí tenemos esos tres pequeños relojes que nos dan la temperatura del aceite, del motor y la presión. Aquí otra pantallita nos da consumo de combustible, etc. Computadora de viaje, ¿no? Obviamente todo eso puede cambiar con este botón en el volante. Vas ajustando ahí qué tipo de ajustes quieres ver. Controles, más controles en el volante, por supuesto. Me gusta el SYNC, una versión ya mejor, pero sigo esperando el SYNC 3, que dicen que va a estar muy bien. Es un gran coche, ¿no? Yo creo que el gran cambio que Ford hizo para 2015 comparado al 214 fue mejorar la suspensión. Es menos seca. Sufres menos los embates del piso con este coche. También la dirección está mejor y mejor en un par de aspectos. Una es esta parte de abajo recta, te ayuda a entrar y salir del auto. Con un asiento con tantas protuberancias, sobre todo esta parte muy alta. Un asiento con un círculo completo aquí dificultaba un poquito entrar y salir. Pero lo que sí también mejoraron un poco fue el torque steer. Mejoraron, no lo arreglaron. Es decir, es posible, perdón, cuando aceleras duro el coche y te dan ganas de acelerar muy duro todo el tiempo. Es un gran, gran coche, súper deportivo, súper agradable. Sientes que la dirección se pierde un poco, ¿no? Se va hacia un lado y hacia el otro y tienes que sostenerla muy firme para que, para no perder el control del auto. En curvas es un auto que se comporta extremadamente bien, es muy agradable. A pesar de concesiones a la mercadotecnia como aquí el quemacocos, que es poner peso a donde menos quiere. Es decir, en la parte más alta del coche, lo que sube el centro de gravedad. Pero es un coche que me parece incluso mucho más agradable, por ejemplo, que el Volkswagen GTI. No necesariamente es un coche mejor. Tiene 30 gb de fuerza más. Cuesta menos. El precio en México es de 395 mil pesos contra los 420 y tantos del GTI. A la hora de la reventa, ese precio va mejor en favor del Volkswagen que en favor de este Ford. Y ahí las cosas más o menos se compensan. Es una pena que este coche pierda tanto reventa. Y se debe mucho más a la fama de la caja Power Shift de doble embrague de los otros Focus. Este solo tiene la manual y es muy buena. Pero, en fin. Un gran coche con lujo. Uno, asientos deportivos. Sí, pero forrado de piel. De piel de buena calidad. Aera condicionado digital. Dual temperatura para los dos asientos. Un buen estéreo. Marca Sony. Pantalla con GPS. Sistema de entretenimiento, etc. Siete bolsas de aire. Frontales, laterales de cortina. Y una para la rodilla del conductor. Lo que está muy bien. En fin. Un verdadero carrazo. Me encanta cada vez que tengo la oportunidad de probarlo. Cada vez que tengo una posibilidad de decir a Ford. Mándamelo. Lo digo, mándamelo. Ya sea para probarlo solito o compararlo. Así que yo creo que Ford hizo bien en hacer pocas modificaciones a esta versión ST. Porque ya era un gran coche. Y sigue siendo esto. Un magnífico hatchback deportivo.